Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 20 alto riesgo que no vi nos enfrentamos a New Nation iba a ser una guerra super extremadamente difícil porque ustedes saben New Nation siempre siempre nos ha dado mucho nivel han estado una que otra vez cerca de ganarnos entonces sabíamos que iba a ser una guerra super difícil y bueno esta vez me tocó un camino diferente me tocó el camino 4 en la sección 1 teníamos a este Anigilius en el primer nodo alias la cucarachita pero pues Doom es uno de los mejores counters para poder bajarse a este luchador sin ningún problema y vean nada más una vez le anulas lo que es su ventaja esa de para que se convierta en imparable active furias etc etc realmente se vuelve muy fácil y vean nada más o sea prácticamente no ha pasado ni un minuto y ya lo tenemos casi muerto fue cuestión nada más de usarle un especial 3 luego combinar el especial 1 y pum bien muerto en la siguiente pelea me tocaba darle a este Mr. Sinister amigos a este Mr. Sinister si se me complicó un poco porque pues ustedes saben que guillotina aplica lo que es una desventaja de dolor entonces cuando el Mr. Sinister te aplica lo que es el especial 1 pues te transfiere todas las desventajas que él tenga activas que causen daño en el tiempo te las entrega a ti y pues es prácticamente te empieza a hacer daño entonces eh traté de hacer que no me usara tanto especial 1 o si lo iba a utilizar que fuera cuando yo ya no le haya aplicado lo que es una desventaja de dolor eh algunas veces fue inevitable pero en algunas si pude lograrlo de hecho lo había logrado en una ocasión pero aún así estaba yo perdiendo bastantita vida estaba yo procurando de no perder tanto eh desgraciadamente en este nodo como pues guillotina es robot bueno no puede curarse con la desventaja de debilidad que me va aplicando y pues bueno al final eh trataba de hacerle combo de un golpe combo de dos golpes como ustedes están viendo para que no se active lo que es el dolor cuando él tiene una barra de poder entonces aquí fue pasivo y justamente se activó el dolor cuando me perdón se terminó el dolor cuando él me tiró el especial 1 entonces mi siguiente meta es dejarlo al 5% de vida como mínimo para poder tirar mi especial 3 eso fue lo que pasó el dolor no no lo terminó matando lo cual fue chido no importaba si realmente no conseguía la misión de guillotina aquí porque pues últimamente me tocaba darle un coloso luego iba a conseguir la la misión de guillotina no iba a tener ningún problema sinceramente y pues bueno eh al final me fue muy bien la verdad y en la segunda perdón teníamos que darle al subjefe en esta primera sección era un Iron Man Infinity War como ustedes saben eh estas últimas guerras he utilizado mucho a Corvus por lo cual he terminado eh usando bastantes potenciadores de una barra de poder entonces yo ya no tengo esos potenciadores de una barra de poder y terminó utilizando potenciadores de invulnerabilidad aquí nada más tenía yo que tener cuidado de no activar muchas ventajas para no eh darle poder al Iron Man Infinity War por eso es que me vieron bloqueando esos golpes no eludi casi traté de eludir lo menos posible traté de hacerle muchos parries para ir yo consiguiendo mi segunda barra de poder y una vez yo consiga mi segunda barra de poder le hice combo y listo vean tiré mi segundo especial pum no se murió no se murió pero conseguí nuevamente mi segunda barra de poder eh le hice un golpe medio y listo a la calle a dormir a ese Iron Man Infinity War se murió sin ningún pedo a pesar de que pues bueno es un Iron Man Infinity War ya saben que esos tipos de luchadores pueden llegar a ser un poco impredecibles y pues se pueden llegar a complicar en la segunda sección ya iba a terminar la guerra de hecho nos empezamos a mover todos juntos para así poder ahorrarnos objetos pero curiosamente la guerra iba un poco cerrada íbamos 10 a 5 pero eh teníamos unas cuantas peleas que se podrían llegar a complicar eh entonces en la sección 2 me tocaba darle este coloso coloso igual es un luchador defensivo eh se me podría llegar a complicar entonces aquí mi meta si es tratar de terminar la pelea con el tercer poder y veo que la vida le está bajando bien rápido entonces estoy tratando eh de que consiga yo mi tercera barra de poder antes de que se muera este coloso ¿no? y pues afortunadamente conseguimos nuestra tercera barra de poder entonces nuestra siguiente misión ¿cuál es? dejarlo en 5% de vida listo 4% de vida se quedó el coloso tiramos el especial 3 para mantener lo que es nuestro combo número 100 en la siguiente pelea porque en la siguiente pelea también nos tocaba eh utilizar a guillotina porque teníamos que darle a un void eh este void era rango 5 nada más pero también se ve beneficiado por el nodo global de eh Stubborn entonces pues se puede llegar a complicar entonces aquí en esta pelea amigos la estrategia era básicamente guardar el combo 9 ¿vieron? 8 golpes y ya no le seguí dando golpes hasta que se me activara la desventaja para que así me la quitara automáticamente con los 10 golpes porque si ustedes no lo sabían así es la manera en que te puedes quitar las desventajas que te ha aplicado void cada 10 golpes tú puedes quitarte alguna desventaja que te haya aplicado y pues es nada más cuestión de tener el timing no eludí para nada para no activarle lo que es el indestructible por el nodo de obstinación y bueno ahora ya nada más que es lo que hace falta bajarlo al 5% porque nuevamente me tocaba darle otra vez a otra luchadora con guillotina guillotina tuvo muchísima participación en esta guerra creo que fue la que con la que peleé más en esta guerra y pues al final no me dio ningún problema ese void perdí 4% de vida pero pues no hay pedo aún así que haya perdido ese 4% de vida me volví a curar me quité la maestría de destreza porque en el siguiente nodo me tocaba darle a domino en el nodo de buffet es el de golpe que si activas ventajas pues se cura la domino y se cura bastante vida entonces activé las dos cargas de persistencia de guillotina para que así yo ya no activara lo que es la ventaja de robustez porque si la activabas iba a curar al inicio de la pelea entonces de nada iba a servir activé lo que es el robavidas y el del daño crítico creo si y pues nada afortunadamente me fue muy bien estaba tratando de hacer parries nada más afortunadamente también todos mis parries estaban saliendo en tiempo y forma no me los estaba anulando para nada se portó muy bien esta domino afortunadamente a lo mejor la domino no tenía tanta singularidad porque veo que también el fallo crítico si se activaba pero no me hacía tanto daño afortunadamente y pues se terminó muriendo aquí ya no me preocupé en perder el combo de guillotina porque era la última pelea que iba yo a hacer con ella y pues bueno amigos en esta pelea esta pelea realmente si se complicó porque en primera déjeme ponerle pausa ok en este momento amigos terminé muriendo en esta guerra perdón en esta pelea morí originalmente no me tocaba este camino no me tocaba darle a este modo pero mi compañero el códec no se sentía seguro al inicio de la guerra de poder bajarse a este modo con Nick Fury Nick Fury es una muy buena opción para bajarse a este modo entonces pues te lo puedes bajar sin ningún pedo pero la verdad no se sentía confiado entonces dije bueno pues le voy a tener que yo dar con Corvus pero en el momento que me dijo eso mi compañero yo ya me había unido a guerra entonces yo no pude traer lo que es la sinergia de próxima mina y que saben que le da golpe certero al Corvus y van a ver ustedes en esta pelea cada vez que el modo me haga golpe bloqueo automático él va a ir ganando poder poco a poco aparte de que no puedo ludir porque se activa lo que es su carga de indestructible y se puede llegar a complicar al final de todo pues bueno continuemos con la pelea morí por manco morí porque fue mi error ok aquí conseguimos la carga de la misión con Corvus pero no conseguimos el golpe certero nada más conseguimos la misión aumento mi daño chido muy bien entonces estoy tratando de no eludir pero el problema cuando intercepto si le puedo hacer golpes pero cuando aquí le hago el golpe y gana poder y pues hace bloqueo automático se me olvidó me llegó a golpear con el especial 1 dije ok Pepe concéntrate va todo bien todavía tengo la mitad de vida ya lo tenemos a la mitad es un modo rango 5 hemos matado modos más difíciles en nodos más difíciles pero ahorita van a van a ver el error que cometí vean nada más de repente hace el gancho y no eludí vieron no eludí ese golpe no eludí el gancho estaba yo demasiado concentrado en su escudo que la verdad se me olvidó eludir ese gancho ya cuando quise reaccionar era demasiado tarde y me alcanzó el gancho me aplicó incineración las cargas de Corvus no las gujas no no fueron lo suficientemente rápidas como para poder aplicarse bueno devolver las cargas de gujas para que yo no muriera con Corvus así que pues terminé muriendo ni modo esto hizo que se complicara un poquito más la guerra porque ya íbamos 10 a 6 entonces a mí originalmente me tocaba darle al subjefe guardián yo ya les había comentado en el directo de ayer y a este subjefe de Nova el que vieron ahí entonces al final se lo tuve que dar al Kodek y que creen Kodek terminó muriendo también con el Nova ni modo fue una mala guerra para Kodek no la ha ido bien en estas guerras pero esperemos y en estos en estas próximas guerras que vienen vaya mejorando porque si no tuvo buen inicio y pues ni modo al final me morí con Modok no era originalmente el mini jefe que yo le tenía que dar tuve que hacer esos cambios forzosamente y pues tuve que ajustarme entonces yo dije bueno si llego a morir con el Modok pues ni modo aunque pude haber sacado esa pelea sin bajas pero al final fue error mío fue error mío morí por por banco pero pues al final terminamos muriendo 8 veces porque mi compañero igual terminó fallando contra el jefe de la mole no se lo pudo solear el Rafa con Omega Red de Nargo 3 entonces las últimas 3 bajas fue una del Kodek una mía y una del Rafa y pues de 5 subimos a 8 bajas y pues New Nashon murió una vez más entonces al final quedamos 11 a 8 una guerra super cerrada de principio a fin yo me dormí íbamos 4 a 0 y cuando desperté íbamos 4 a 2 entonces ahí fueron dando un poco más de bajas los enemigos nosotros íbamos dando una que otra entonces uy 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 fue una guerra crítica la verdad fue muy buena la guerra de hecho vieron que al final en la última sección me tuve que potenciar con los de 6 horas afortunadamente abrí mis cristales esos que regaló Kabam y me dieron de esos de una hora entonces dije uff ya no tuve que gastar mis runas pero si fue una guerra muy apretada ni modo solamente puede haber un ganador esta vez lo conseguimos nuevamente vencimos a New Nation 11 a 8 por 3 bajas solamente así que pues muchas felicidades a los MVP's de mi alianza DJ Sergi Kev Peñate y el Blitz y pues esta vez no aparecí de MVP amigos así que pues bueno esto ha sido todo por este video amigos ya saben que si les gustó este video pueden reventar el botón de like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y amigos nos estaremos viendo en un siguiente video ha concluido la primera semana de guerra de temporada vamos muy bien invictos creo que vamos a ir en el segundo puesto porque New York si le ganó a Sensu creo que ASR le iba a ganar a GTO no sé si se estaban enfrentando a ellos ya veremos en los leaderboards de mañana en qué posición vamos a estar pero creo que ya sea vamos a estar en segundo lugar o tercer lugar entonces vamos por ese primer puesto como siempre y pues bueno amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye